Hola, 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 este puente pertenece a qué? Campos Verdes. Campos Verdes. El Gordo. Ajá, este Campo Verdes, increíble señores. ¿Cómo estamos? Yo soy, espérate. Como mierda, a veces no me la creo, pero soy el Gordo, soy el City. Y este día me acompaña mi hermana. Hola. Que por cierto, ayer, un maje, como yo sigo diciendo que es mi hermana, un cerote, la apañó ahí directamente, ahí la abrazó. Es que la apañó. ¿Y qué es apañar para vos? Yo no sé, pero es que vos con tus palabras no se sabe. Uno tiene que tener cuidado. Y yo te decía, oso, ayúdame. Y él le seguía diciendo, no, si es mi hermana. Imagínate que tenía terreno, no salvas la vida ahí. Amor, por favor. Vos sos capaz de venderme para un terreno. Amor, por favor, no seas así. Pero es que los terrenos ahorita están agarrando bastante bluvalía. Señores, qué lindo, eh. Este, a pesar de que me vean con esta actitud, no me he levantado con esta actitud. Porque es que hoy voy a hacer un daily vlogs de lo que andamos haciendo, por ejemplo, en todo el día. Este, entre algunas cosas. Por ejemplo, hoy, señores. Lamentablemente, como ustedes saben, he estado vendiendo algunas cosas. Entre ellas, pues, ya casi hemos vendido la mayoría. Tenemos algunas cosas. Pero ese es otro video con otra monetización. Es correcto. Y, este, pues, ahora resulta de que a la hora de vender la moto, men, no hallamos la tarjeta de circulación. Malos, vendedores y emprendedores. Malísimos. Vendedores y emprendedores. He puteado dos que tres personas ahí que me han escrito por cosas que, hey, qué color es la Nintendo que vimos ahí. La puta, y la están viendo, men, están ahí. O sea, no la ves ahí. Y entonces, pero bueno, hemos salido adelante. Pero quiero decirles. Y fíjate que, fuera de broma, ese tipo de preguntas son reales. Las hacen a los emprendedores. Yo he visto memes de esas de que les preguntan cuánto vale y en el texto dicen. O el tamaño, qué tamaño es. Y en el texto se las han puesto. Pero como buenos emprendedores que son, contestan amablemente. Sí. Nosotros. Nosotros como emprendedores. Soy amable de emprendedora, pero vos me botás las ventas. Varias ventas las boté, lamentablemente, porque yo decía, puta. En un descuido él me agarraba el celular y me botaba la venta. Es que no es el cumpleaños de la gente para que estén ahí preguntando cosas. Nos dirigimos exactamente a Certrassen. Sucede que por este motivo de que no teníamos la tarjeta, la hemos tenido que dar por extraviada. O sea, la perdimos. No está, le dimos vuelta a todo. Y aquí vamos, miren. A poner denuncias de extravío. Y ahorita vamos a hacer trassen. El costo es de 35 dólares. Si usted extravía su tarjeta, o sea, primero me gustaría que la gente pusiera cómo hacen ellos para guardar sus tarjetas de circulación. Hay gente que le saca una copia, pero creo que eso tampoco es. No puede ser una copia, tengo entendido. Otra cosa, vaya. El de este carro, por ejemplo, aquí está. Se lo puedo enseñar. Aquí dice. Miren. Aquí está. Oscar Sandoval. Entonces, pero esta tarjeta nosotros la guardamos acá. Pero si alguien nos mueve el carro, se lleva la tarjeta. O sea, vaya. Y si uno le anda en la cartera, le vuelve a la cartera o la extravías, pelas la mona. Entonces, ¿cuál creen ustedes que podría ser la mejor opción para andar su tarjeta y no pasar por este caso tedioso de ir a hacer trassen? ¿Verdad? Y este prácticamente ir y renovar, porque ese es un golpe al bolsillo de mucha gente. Entonces, aparte de que ir a una delegación, después ir a buscarse al trassen, no sabemos cómo va a estar ahí. No hemos desayunado, la gorda me anda sin comida. Aquí hemos salido temprano. Sí, hemos salido temprano, sí, pero ya el día está avanzando demasiado rápido. Así que, señores, vamos a estar haciendo varias cosas este día. Quédense, porque no se sabe qué va a pasar. ¿Verdad? Sí. Este es El Gordo, soy City Juegos, con producción. Alor. Hola. Nos agarró la hipoglicemia a medio camino. Es que no habíamos desayunado. Bueno, estamos comiendo cosas que se pueden comer. Él se ha comido una albondiguita de carne. Con ensalada y arroz. Aguacate. Aguacate, ajá. Arroz se ha comido la mitad y tortilla no ha comido nada. Miren, ahí está el rimero, ¿eh? Ahí está el rimero. Entonces, les quiero comentar de que saqué mi licencia de un solo y aparezco. No, yo creo que no puedo mostrar documentos, pero puro. Qué guapo. Sacado de las margaritas. No, bien guapo te veo. Entonces, les quiero comentar a la gente que por algún motivo dice, ah, me voy a ir hasta Opico o a otro lugar. Este, porque allá de para permanecer más vacío, baja. Se tracen de estos lugares. Cuando vos perdés una tarjeta de circulación, tenés que ir hasta San Salvador por huevos. No podés presentar en físico aquí. Entonces, lo que tenés que hacer es llenar un formulario entrando, creando en línea, creando un usuario. Gracias a Dios, una persona allá adentro me ayudó. Pero vi a varios que los hicieron regresados. Así que, señores, un tip. Si usted pierde su tarjeta, no voy a andar de imagen. Que me voy allá por Sacamilo, no sé dónde. Hay otros que se tracen y allá pasa más vacío. Porque lo van a hacer regresado. Así que, este, verifique bien todo eso y las cosas han cambiado. Porque con esto de las nuevas reglas, la gente abarrotaba aquí, ¿verdad? Ah, se venían a Opico o a otro lugar. Pero aquí ya no les están agarrando. Yo, por ejemplo, lo puse en un... En el formulario. Me hicieron que lo metiera en una hoja. Como que estoy enviando una carta a San Salvador, algo así. Como un paquete de correo. Y me va a llegar una cosa al correo. Entonces, la era digital ya nos está empujando, hermano. Seguimos nosotros en nuestro día. Por cierto, tenemos una reunión con otro amigo que es de la USA. No sé si lo vamos a grabar ahí o qué. Pero ese es nuestro desayuno ahorita. Después del almuerzo, vamos. Ya matan los chuchos. No nos regañen, ajá. Señores, seguimos en la calle. Son las 2 y 27. Por ser viernes. Ya está el desorden. Ya está el desorden. Y por cierto, nos acaban de llamar que ya está el resultado. Que muchos estaban esperando. Y ese es un video que usted tiene que ver. Y es como dormí esa noche. Me hicieron el examen de... El test para lo de la apnea. El test de la apnea del sueño. Que muchos de nosotros padecemos. Ya sea que tengas la nuca corta. O que seas obeso. O por muchos factores. Ese puede ser... Si ustedes buscan apnea del sueño. ¿Cuánta gente se muere de eso? Y después dicen. No, si es que era bien saludable. Y se murió. Dormido. Dormido se quedó. Ah, no, hombre. Si es que es porque uno a veces dice. ¿Por qué le duele la cabeza tanto? O no descanso. Siempre me quedo dormido. ¿Por qué ronco? Ajá. Tipo boba. Dormí pero no descansé. Escavar. Se levanta bien mayugada en las mañanas. Ajá. Entonces nos hicieron. Me hicieron el examen. Y no van a creer cómo me moví. Qué es lo que hacía. Si me hicieron masajes. Juelas. Ese es un video que tienen que esperar. Así que gracias a los chicos de. Infrasal. Infrasal salud. Ajá. Ox... No. Infrasal salud. Son los mismos de Oxgasa. Pero son Infrasal salud. Entonces este. Creo que me voy a tener que usar un aparatillo de esos. Pero se viene el video de eso. Así que. Y vamos a ponerle a usted. Cómo es que me muevo. Cómo es que duermo. Si me... La rutina de masajes. Ajá. Qué yuca. No hombre. Una onda que tienen que ver. Así que. Seguimos. Ahorita vamos para. Avante. ¿Quién? ¿Qué me van a hacer ahora? ¿O qué es? Es la consulta con el endocrinólogo. ¿Qué es el endocrinólogo? El endocrinólogo mira el azúcar en la sangre. ¿En serio? Si usted es diabético. Ajá. Sí. Madre mía. Te van a hacer un estudio. Más que todo es como están haciendo prechequeos. Sí, sí. Prechequeos cabal. Y mi Dios que me acabo de hartar. Pero bueno. Sigamos señores. Y estamos en todos los procesos. Recuerde este. Si usted quiere solicitar o que le expliquen o todo lo de lo quiere una cita para para que usted conoce una persona obesa que usted dice no hombre este maje va para el hoyo. No hombre. O si usted ya es de las personas que es de los míos amor perdona pues y ha estado analizando la posibilidad de hacerse el bypass yo estaba viendo de que voy a quedar. Huelas a ver cómo me va a ir pero yo sé que nos va a ir mejor. Ajá. Yo sé que nos va a ir mejor. El cambio es para mejor y todo sacrificio pues ya vas a ver que va a valer la pena. Sí. Así que pendiente de todo señores porque nosotros seguimos haciendo videos y haciendo un puño de cosas actualizando casos etcétera. Así que un beso y un abrazo seguimos y sigue el video porque hay muchas cosas que hacer. Usted dice que tengo un amigo que se llama El Pirata. Ajá. Que tiene un actor de chucho. Así que. Ese lo puedo traer a usted para que lo oiga. Sí, claro que sí. Pero por favor dice que un día hubo unos collares, le pusimos. ¿De tanta tótis? Sí, de gumón. No sabía que en la chicha se podía oír el colo. Vamos a ver, respire profundo. Yo tengo un atleta adentro. Las fuimos hijas se escuchan limpios, limpios. Sueño te dio. Sueño le dio de estar respirando. ¿Y por los ejercicios? Sí. Bueno, ahí voy. ¿Me avisa? Voy ya. Voy ya. Muy bien. ¿Listo? Vaya, ¿quiere que lo pasemos allá? Sí. Si quiere, entonces vamos. Pero quería hacer jucu antes. Vaya. Sí, va. Entonces ahí. Según él, eso va a ser que salgan menos libras. Pero sí, si hay una cantidad ahí. Ya viste. Vamos a subir el maño yo también. Y que me pesen. Vamos a hacer truco. Yo no creo que se va. No he estado haciendo truco. No. Yo he estado haciéndote barra con la comida. ¿Cómo no? Chambroso. Me haces quedar mal. Me dice incorrecta que la altura y de peso. Trate de agarrarte acá. Poner su edad. ¿Cuántas libras me dijo que tenía en el primer? La primera vez eran 495. 477. ¡Uso! Ha bajado de peso. Osito. El mismo peso, ¿no? Se dice incorrecta de la altura y de peso. ¿Qué será? No, pero aquí no. Es que la altura, la altura dice que no sé qué. Bien, claro. Veamos con eso. Sí, sí. Vamos a abrir un poquito más el brazo. ¿Y veo así? Sí. Sí. Así en frente. 79 kilos. Híjole. Qué obesidad. ¿Qué obesidad? ¿Cuántas libras han venido? La dieta. Bueno, esto es todo, señores. Bendiciones. Pero no sé que no están firmes. Oye, esta. ¿Cómo es? ¡Ay, no! Es que tiene 30.4 de índice de masa corporal. Ajá. Ya prácticamente obesidad 1. Sí. Es gorda. Y es que aquí es que no, las cosas no fallan. Pero mira, está en rojo. O sea, que no ha calculado eso. No, está bien. Pero es que no veasla. Ella está viendo la... Ajá. Ajá. Ya vimos que es obesidad 1. Entonces ya estuvo. No, por favor. Así la vida, ¿eh? Mi amigo, el doctor está a un par de hamburguesas. Me dijo. Y me libera. Se las comió. Entonces ya vino. Vea. A confirmar. Y lo estaba comentando. Lo estaba comentando. No. Bien, señores. Acabamos de salir ya prácticamente. Estamos a pocos pasos. He bajado algunas libras. Como ustedes vieron ahí. La verdad que no ha sido tan fácil que se diga. Más quizás ahorita me entró como mucha, mucha ansiedad. Al saber sobre, sobre eso. De que voy a empezar una semana en la que no voy a comer nada. Nada así, pues nada. ¿Cómo se dice? Solo papillas. Vienen solo papillas. Sí, solo papillas. Y luego solo líquidos. Y pues. Creo que el estómago es el que te preocupa, ¿verdad? O a saber. Porque ahorita. Pues ahí venía yo en el carro. Y veníamos viendo que realmente yo hambre en sí no tengo. Y no puedo decir que no he comido, ¿verdad? Pero te entra eso de que. De la ansiedad. O sea, una onda que. Que te cambia el humor. Bien de la nada. O sea, bien yuca. Pero gracias a las personas que nos han colaborado ahí con las cosas de que hemos logrado comprar. Vender. Vender, perdón. Tenemos algunas cositas que las vamos a volver a publicar. Y pues estén pendientes. Les vamos a hacer un día ahí también. Para que vean lo que yo como durante el proceso. Y pues eso sería todo. Hoy en la noche solo vamos a dejar unas últimas cosas que tenemos. Llevamos ahí. Y luego pues ya. Este. Posiblemente voy a traer a mis hijos. Y pasemos ahí el fin de semana. Así que bendiciones para todos ustedes. Gorda, tus palabras. Todo va a estar bien y sabes que te estoy apoyando en este proceso. A mí no me gusta verte triste. No. No estoy engordando. Es que él le hizo trampa porque no dijo que yo pasaba 185 libras. Estoy pesando 175. Nunca ha pesado 185. Hace tres años quizás. No. Nunca había sido tan gordita como ahora. Guay. Él. Él me ha engordado. Ala. Bendiciones a todos. Nos queremos mucho. Gracias por vernos. Muah. Muah. Muah.